Twitter Voy a esperar a que A que se conecten Ahí está Hola amor de mi vida Hola, hola mi amor Hola, hola Sevilla ¿Qué hubo? De las primeras Hola mi cielo No tardaste en nada hija Claro, yo nunca tardo ¿Cómo creen? Ya Hola mi cielo Hola mis cielas ¿Cómo están? Ya, perdón, perdón, perdón No, no se escucha No, no te escucho ¿Qué? Vengo de Insta Ok, ok, ya Ok, está conectando Bastante gente Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Oye Siri Reproduce satélite Escuchemos Bits One A ver si te di esa canción Pero ve Aguante Twitter Oye Siri Silencio Dice ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Yo todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Gracias Hola Me saludas fans De Ochenta Noventa Y ¿Quién sabe cuántos números? Hola ¿Qué dice? Oye, no me hablas nunca No me hablas nunca Seis años de seguirte ¡Hola! ¿Cómo que no te hablo nunca? Perdóname Discúlpame Perdón Vengo de Insta Ok, varios vienen de Insta Traumadas Presentes ¿Carol ¿Te gusta? Me encanta Es muy buena actriz Es muy buena actriz A ver Cásate conmigo Bueno ¿Con quién hablas o qué? No, no hablo con nadie Es el iPod De hecho El iPod No tengo teléfono Estaba buscando Una canción Pero no No la encontré Dice ¿Qué? Siri pone lo que quiere La neta sí No me hace caso ¿Qué hora son en México? Creo que son como las 10 Sí ¿Qué haciendo niña? Nada Nada Todo bien Nada Pues extrañando mucho La verdad es que yo sé que estuve un poco desaparecida de las redes Y que casi no subía cosas Pues nada más Literalmente creo que me conectaban mucho en En Twitter Para Twitter y así Pero no No me conecté mucho para hacer stories y tal Pero todo bien Todo bien Por suerte Ya tenía ganas de hacer live Poder platicar con ustedes Poder estar con ustedes un ratito Y nada Aguante las tóxicas de Twitter No No son tóxicas Son unas lindas ¿Te vas a teñir el cabello púrpura? No 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 creo Vas a aventar a Siri por la ventana Puede ser que sí Puede ser que sí ¿Cómo estás bebé? Todo bien Gracias Te moviste de lado Es mi cámara No Estoy en el mismo lugar Que cuando fui a hacer live en Instagram ¿Qué onda mi cielo? Hola Vos tómate tu tiempo Amé cómo quedó tu pared Muchas gracias Yo sé que muchos no confiaban en mí Que decían que me iba a quedar bien fea mi pared Pero la verdad es que quedó muy bonita Se ve bien bonita en cámara y así en las fotos se ve bien padre Cuéntanos algo ¿Tienes miedo al éxito? No No tengo miedo al éxito Solo que no sé ¿Qué contarles? ¿Qué contarles? La verdad Hola bonita ¿Cómo quedó tu cuarto? Bien Lo que contaba en Instagram No sé si escucharon Creo que la mayoría sí Pero Estaba Diciendo que Me faltan ahorita muchas cosas Para Para el cuarto Ya que quedó medio vacío Y pues obviamente le quité todas las mariposas Le quité el perchero que estaba ahí Quité un montón Un montón de cosas Entonces como que el cuarto quedó vacío Y Y pues empecé a comprar cosas por internet Pero hay unas cosas que no llegan Entonces Entonces pues Algunas cosas voy a tener que esperar Para comprarlas En Por Pues en persona Ir a la tienda y tal Y ya Perdón estoy todo atrapada ¿Qué hice? Oye Hago mucho tus Tus Tik Toks Gracias Gracias por 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 apoyarlos tanto Y que les guste mucho Hoy subí uno Que Hablé yo Y Nada Creo que me gustó bastante De Pedido a Cupido Que quería hacer Tenía ganas de hacer un video Con 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 Mi voz Y así ¿Qué iba a decir? Acabé Ya grabé Unos Unos Tik Toks Ahora Y grabé el de Limón Quedó muy gracioso Muy 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 gracioso Muy gracioso Mija Cuenta detalles De tu cuarto Detalles ¿En qué sentido? Pues La pintura Fuimos por ella Porque si Yo esperaba Que me la trajeran A mi casa Tenía que esperar Dos días Más o menos Entonces yo fui Por la pintura Y la pusieron Y la verdad Es que Quedó Quedó bonito Quedó muy muy cool Quedó padre Me gustó Pero eso sí Te digo Me faltan muchas cosas Porque tenía yo pensado Cambiar todo Tanto sábanas Tanto los colores De las sábanas Iba a poner Como un Es como un Rosa Como Como súper clarito Súper clarito Pero bueno No puedo salir ahorita A la calle A comprar Entonces voy a Voy a esperar A que termine la cuarentena Para poder hacer Para poder hacer Todas las compras Mandé también A comprar Y bueno No sé si la pedí Las luces Que van alrededor Del cuarto Porque antes tenía Las luces de navidad Pero Pero no Pero ya no quiero Las de navidad Ahora quiero las otras Entonces Que las que se manejan Con el teléfono Entonces así Ya Siri No me acordaba Que la tenía Y apenas me acordé Entonces apenas La instalé Y En la semana que viene Van a venir A conectar Las cortinas Junto con las luces Para que todo Se pueda conectar Con Con la bocina O si no La luz Compramos un adaptador Que todo es inteligente En el que Pues le Nada más le Grito Apagar la luz O con así Y se apaga la luz Entonces Es todo inteligente Tu cuarto Brilla más Que mi futuro Guaya No Cuéntanos de tus composiciones Bueno Quiero contarles Que ahorita estoy Trabajando un montón En el tema De componer La canción Que el otro día Les puse La estoy empezando A escribir Ayer Le hice Unos arreglillos Con el piano Pero le hice También electrónica Y quedó Así como Súper Súper Cool Quedó como Muy antro Y me gustó Bastante Entonces Ahora Estoy viendo No voy a empezar A escribir La canción Bien Solamente Escribí La parte Del coro Pero voy a empezar A escribir La parte De todo el principio Y tal Y ya Así que Nada Un gran compañero Que me ayude A escribir Tal es Emilio Entonces Le voy a enseñar La canción Para ver si le gusta Y que me dé Su punto de vista Y que me ayude Siri es un fail total Yo sé Yo sé Es todo un proceso Claro Es todo un proceso Y estando en cuarentena Realmente no Pues obviamente No puedo arreglar Mucho el cuarto Porque no puedo Hacer muchas compras No puedo salir A comprar Entonces Es todo un Es todo un desastre Pero Pero está bueno Eso lo pensaba Lo ya me emocioné Con el cuarto Ni siquiera es mío Su habitación Es más inteligente Que yo En la puta madre ¿Puedo hacer un room tour? Pues puede ser Que lo haga Para la aplicación El room tour Puede ser Que tal vez Lo pueda hacer Pero cuando ya Este terminado Cuando yo sienta Que realmente Ya quedó Igual todavía Me falta pintar Una pared Que es la pared De allá Donde está la televisión Pero esa la pinto El lunes Este Porque si es un relajo Mover los muebles Y tal Y puede estar pintando Y esperar Que se seque Aparte el cuarto Huele muchísimo A pintura Y estos días No me he querido Quedar En la sala Porque ya me cansé Entonces Pues nada Me estoy Ya me estoy quedando En mi cuarto Pero con las ventanas Abiertas Porque si no Me ahogo Con el olor A pintura Horrible Ya mismo Llegas a 10 millones En tiktok Eh Si Ya falta Un poquito Para llegar A los 10 millones Que dice Entonces Será Canción Para irse De joda Puede ser Puede ser Todavía no sé Pero si va a ser Como una canción En la que puedas Bailar Y llorar Que tengo muchos ganas Hacer una canción Así Emilio es un amor Es muy buena persona Si Es muy muy buena persona Muestra tu cuarto Es que le digo Que todavía no se ha terminado Entonces como que No les quiero enseñar Un relajo todavía Porque todavía Ahí todavía Hay un poquito De desastre Se ve bien padre Tu pared Se ve bien Pues no Si igual Mira por ejemplo Subo la luz Y vean como brilla Está caño Se ve bien monito Y la señora Terragañona La señora Terragañona Está Es cuarto Está viendo La televisión ¿Cuándo es el Relazamiento ¿Cuándo es el Relazamiento De la app? Pues estamos viendo Ahorita todavía Porque hay Bastante Bastante trabajo Entonces estamos viendo Qué onda Y Y pues nada Necesito ahorita Ponerme bien Con lo del trabajo Y tal Hay muchas propuestas Entonces necesito Como plantar bien Mi cabeza Pero todavía No hemos hecho Junta De lo de la app De hecho tenía Pensado ir A Miami Recién terminé La cuarentena Ir a Miami Unos días Para ver Qué onda Con lo que yo Tenía ya Para 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 ver Qué onda Necesito una nueva Canción Yo también Necesito que tengan Las nuevas canciones Me urge Saludame Soy de Japón Te amo Te mando Muchos besos Me encantan Tus canciones Gracias Dice Toda tu carrera Será un éxito Créeme que estoy seguro Toda tu carrera Muchas gracias Ojalá que sí Hay que echarle Muchas ganas Y seguir luchando Por lo que uno Quiere hacer En la vida Haz un zoom De hecho Varias personas Me han dicho Que haga un zoom Estoy Estoy ahí Pensando Qué onda ¿Cuándo saldrá La colaboración Con Emilio? No sé Hay que preguntarle A él Él sabe Fecha Yo no sé Yo no sé Cuando sale Pero Pero pregúntenle A él Qué onda La canción Ya escribimos Varias canciones Pero hay una canción Que nos gusta A los dos Y está muy cool Está bien bonita Está muy divertida Van a bailar mucho A ver Vamos a Hacer llamadas A ver A quién A quién Llamamos Vamos a llamar A ti A ti Y A ti Ok Vamos a llamar Hola 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 ¿Me escuchas? No Creo que no Creo que Todos me cortaron Haces un zoom Y explota todo Ok Lo tendré en mente Lo pondré En la lista De De cosas Que tengo que hacer ¿Con quién te gustaría Hacer una colaboración? Bueno Hay un montón de gente Que me gustaría Hacer colaboración La verdad es que No hay así Una persona Que diga Esta persona Es así Me encantaría Y así Hay muchas personas Con las que me gustaría Hacer colaboración ¿Por qué me miras? Uy Es un montón Si yo no tengo Nada que ofrecerme Por ofrecerte Ahora Uy Se volvió mi canción Si la distancia Entre tú y yo Se vuelve Tu Disney Que hasta Roma Oh no Hola No mami La puta madre Hola Hola ¿Cómo estás? Ay Espera Deja de ir a la puerta De mi cuarto Porque me han regalado Ok 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 Te amo muchísimo Yo creo que me estoy muriendo Me estoy muriendo ¿De dónde eres? De Morelia Morelia Ok ¿Cuántos años tienes? 15 Ok 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 ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va en esta cuarentena? Ay Tengo tarea De hecho te iba a decir Hoy dije en la tarde Cuando me puse a hacer tarea Ay espérate Que me estoy temblando No No tiembles Este Dije Ay ojalá Y no se le ocurra Hacerle algo ahorita Y justo se me ocurrió Y justo se te ocurrió Ay perdóname oye Te amo mucho Yo te amo muchísimo más oye Ay voy a llorar Te juro que estoy en shock Estoy temblando De hecho ayer Ayer está en la cocina Estaba comiendo Y dije Y como que Hay una ventana ¿no? Y me va reflejo Que ¿Y yo qué le diría? ¿Cómo? No te entendí Nada Mucho Y además Mi voz de De Bueno Nada Olvídalo Es que Haz de frente El otro día Estaba en la cocina El otro día Estaba en la cocina Y estaba sentada Y dije Me empecé a imaginar Como Ay si me amo algún día Le voy a decir esto Porque de que Me trabo ¿sabes? Como ahorita Ah ok ok Entendí 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 Ok ok Ay te amo mucho Yo te amo muchísimo más oye Te mando un beso bien grande Ay yo también Ay te amo mucho Voy a llorar No llores No No se vale llorar oye Estoy llorando No es verdad No estoy llorando Pero bueno Y malo amor Echalo paz ¿Verdad? Exacto Muy bien Esa es la frase Ay me estoy muriendo Oye te mando un beso bien grande Y te quiero mucho Yo te quiero más Bye princesa Bye te amo mucho Bye Oigan acá en Twitter Es un poco complicado Hacer las llamadas Igual me encanta Hacer llamadas y tal Pero Es complicado Porque pues no las veo O sea saben Como que no 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 las veo Y como que no conecto ¿Qué dice? A ver Tres preguntas ¿Sí? Ok ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren preguntarme cosas? Ok Ok Está bien Vamos A Vamos a llamar Tres personitas Ok Esto no me contestó Una me hizo la cancelación Hola 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 Carol ¿Cómo están? Muy bien Hola Hola Ahí estamos Falta una personita A ver si contesta Y Eh Bueno Dijeron que Preguntas Entonces ¿Quieren hacer preguntas? Eh La cámara Estaba del otro lado Yo así Cualquier cosa Estaba así ¿No? Ah Hola Bien ¿Y tú? Bien Qué bueno Oye Mira Eh Están diciendo Que 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 De tres preguntas ¿Quieren hacerme Tres preguntas? ¿O qué quieren hacer? Sí Una pregunta Ok 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 ¿Una nomás? Este Tres Ok Está bien Ay Estoy tirando Ay Ay Entonces Ahora Eh Eh Bueno Vamos a empezar Con Ani A ver Ah Eh No 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 Me agarraste en curva Eh Ok Empezamos Con Mafia Yo Ajá Y ahorita pasas tú Ani Para que pienses ¿Ok? Va 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 Venga Mafia Vas tú A ver Ah Bueno Tampoco se me ocurre nada Ush A ver Voy a pensar Entonces si no con Dash ¿Cómo es Dashia? ¿O cómo te llamas? No Es Das Ah Ok Das Ok Eh ¿Tú quieres? Eh Bueno Venga Tú empiezas entonces Este ¿Cómo? Este ¿Por qué? ¿Qué has hecho en la cuarentena? ¿Qué he hecho en la cuarentena? Pues he estado trabajando He estado teniendo muchas reuniones Eh He estado componiendo mucho He estado descansando He estado teniendo pláticas conmigo misma Eh He estado Comiendo demasiado Casi he estado viendo películas ni series Entonces eso es raro de mí Pero pues estoy como enfocada en eso Ya estoy empezando a tocar el piano Y pues pronto me llega mi guitarra Entonces empecé a tocar la guitarra Y ya Wow Yo De hecho ayer en la noche Me quedé viendo muchas películas Hasta las 5 de la mañana Wow 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 Me hice tarde señorita Sí Es que esto de la cuarentena No me ha hecho muy bien Que digamos Y pues ahorita estaba haciendo tarea Y cuando vi Me uniste Sí Eh Nunca me había pasado esto La verdad He sido tu mayor admiradora Este La verdad Ay no Y Wow Me siento muy honrada De que hayas hablado a mí Ay Te quiero mucho Sí ¿Y cómo vas con la colaboración con Emilio? Bien 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 Ya Ya vaya con sus dos preguntas Ella es rápida Karen Mira lo que viene Perdón Bien 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 con la colaboración con Emilio La neta va muy bien Es una persona muy talentosa Eh Es una persona que de verdad Me impresiona muchísimo su cerebro Porque Trabaja su cerebro de una forma Es que él tiene ahí Una máquina Así Tiene una fábrica En su cerebro Y Y es una persona que es muy intensa En el trabajo Cuando se le mete una idea Y quiere componer Es muy desesperante Y muy estresante El muchacho Porque Se desespera demasiado Y quiere componer Y es muy hiperactivo Pero es muy talentoso Y es una gran persona Y es un gran amigo Y eso de verdad Que es bien padre Así que Ahí vamos bien Ya tenemos una canción Bueno Tenemos dos Más de dos Pero bueno Estamos ahí viendo Qué onda Pero hay una Que nos gusta mucho Y es la que estamos De acuerdo Que es nuestra favorita Así que Vamos viendo Qué onda Guau Pronto la puedan tener Qué padre Bueno Lo único Que Bueno Para que hablen Las demás Lo único Que me queda Es decir Que soy mayor admiradora Tuya Y de Emilio Y ojalá Pueda decirle a Emilio Que le mando Muchos saludos Bueno Y a ti también Yo le digo Cuando componga con él Que le mando Tus saludos Gracias Te amo mucho No más Ahora vamos con Ani Venga Va A ver Me agarraste De que Súper en curva Pero ¿Tienes ya Alguna fecha Tipo No la vas a decir Ya sé Pero como alguna fecha Para una canción O ya están viendo Planes Para eso Sí Sí Ya estamos En planes De eso Pues ahora Con la cuarentena No se puede hacer mucho Ya que tampoco Tengo como un estudio Para poder grabar Pero ya estamos Hablando con una empresa Para poder empezar A grabar las canciones Y poderla sacar En cuanto se pueda Y ya poder Dar contenido Igual También yo poner Mis horarios bien Ya que Terminando la cuarentena Yo ya empiezo Un proyecto Entonces De actuación Entonces Tengo como que Ver qué onda Y tratar como De partirme En dos En el sentido De poder lanzar La música Y poder estar también Enfocada En el tema De la actuación Pero O sea De que literalmente Es esperar A que termine la cuarentena Para ver qué onda Que voy a hacer Ay Qué lindo Gracias A ver tú Tú Bueno Mafia Vamos con Mafia Sí Ahorita tienes Tu segunda pregunta Bueno Para cuándo Los videos Que grabaste Para YouTube Ah Ok 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 Mira Todo dio un giro Súper grande Súper inesperado Porque había unos videos Que se iban a lanzar Para el canal Pero después Me di cuenta Que realmente El canal Ya lo quería utilizar Para el tema De música Entonces ya El canal Ya va a ser más El tema de música Los videos Que quedaron De los que grabé Cuando hacía Cuando hacía Videos Se van a quedar Ahí Pero bueno Ya voy a empezar Como más El canal de YouTube Ya va a ser más Para el tema De música Para el tema De cantar Y todos los videos Que he estado grabando Van a estar en la plataforma En la aplicación De Carol Sevilla Pero todavía No me he puesto de acuerdo Para ver cuándo se lanza Ya que pues ahorita Con lo de la cuarentena Y eso Creo que todos Estamos en un momento En el que no podemos Estar gastando dinero Y el estar pagando Una membresía Porque la verdad es cara Creo que también Es un poco complicado Entonces tenemos Que ver eso Si en esta cuarentena La aplicación Se lanza Para poder hacerlo Unos meses Gratis Que la gente Se pueda meter Solo suscribiéndose Puede entrar Y ver los videos Para que obviamente Pues gastar dinero Ahorita no está No está Pues no está bien Y tenemos que ahorrar Y tenemos que empezar A trabajar mucho Porque bueno Por todo lo que está pasando Estamos en una situación Complicada y difícil Entonces pues nada Eso Pero bueno De un cambio inesperado En mí Realmente lo di yo Entonces eso Estamos viendo Qué onda Para hacer todo lo correcto Y hacer las cosas bien Y que ustedes también Se sientan felices Se sientan contentos Y que les pueda gustar Todo lo que estoy haciendo Oye ¿Puedo tomar una captura De que estamos hablando Aunque no nos veamos? Ay, obvio Por supuesto Ya, gracias Ok, ok, ok Va Ani Es tu última pregunta No, tu segunda pregunta Creo, ¿no? Sí Yo ya llevo Entonces te toca Hacer tu pregunta ¿A mí? Ajá No, a Ani Porque Mafia Me preguntó, ¿no? Ya Dice una Ajá, ajá Entonces le falta A Ani Otra Ya dos Das Y falta Ani Para que te pueda hacer La segunda pregunta Mafia Sigue ahí Sigue ahí Ani O ya se fue A su casa Bueno Mafia Si no, haz tu Tu segunda pregunta Bueno Espera, espera Ok, ok, ok Ay, 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 ya regresó Ani A ver Ani Tu segunda Tu segunda pregunta No, pues ya se fue Pregunta Ah, sí ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú, tú, tú? ¿Yo? Ah, ok Eh Sigue siendo No, creo que ¿Sí voy yo? Sí, sí Vas tú Vas tú, Ani Ok, entonces ¿Voy yo? Sí Sí, sí, sí A ver Espera Ok, ok Ok, te espero ¿Qué es pasando ahí? Te toca preguntar a ti, Ani ¿Me escuchas? Sí ¿Nos escuchas? Sí Hola A ver ¿Nos escuchas? Sí ¿Ya regresó? Ay, no ¿Quién regresó? Perdón Ok Díganme El O sea Los Una vez Contar Los Personales No No, pues ahora sí Ani Ya se nos fue Es que Bueno, a ver Mafia Te toca Ya Eh Ay, qué difícil Me pongo nerviosa No sé Bueno, a Daz Le queda Una pregunta Entonces si quieres Pasamos con Daz ¿Va? Este Es que ya te pregunté Casi todo Ah Ok Bueno Bueno Perdón Es que Es que en un momento A otro es así de que Ah Es que sí Es así de que ¿Qué le voy a preguntar Si algún día Me toca Hablar con Carol Sevilla Y me pongo a pensar así Pero ahorita se me van Todas las ideas No, no, no te preocupes Entonces no pasa nada De hecho venía de Instagram Bueno, de tu en vivo En Instagram Y te había mandado solicitud Pero cuando ya lo cortaste Bueno, cuando lo ibas a cortar Y dije Bueno, ahorita veo en Twitter A ver si corro con la suerte Y pues Aquí estoy No, bueno, bueno Corriste con mucha suerte Entonces Pero acá No hay en Instagram Pero acá sí Ah, bueno, sí Bueno, entonces Te toca a ti ¿A mí? Sí Ya ¿Nos puedes adelantar algo De algún proyecto? Bueno Bueno Hay proyecto de actuación Hay Pues obviamente Música Y Hay un Proyecto Que ya se viene en camino De un producto De algo Que va a estar muy bonito Y va a estar muy cool Y va a ser muy interesante Ella Este Ya pensé Mi pregunta Ok Venga Dímela Este ¿Vas a venir a Puebla? Es que yo soy de aquí Sí Ojalá Me gustaría muchísimo Estar en Puebla Me gustaría mucho Ojalá que cuando termine La cuarentena Pueda Pueda hacer un tour Y pueda estar otra vez Ahí con ustedes Es que cuando Veniste la primera vez Este Yo pues Quería ir Pero pues No tenía dinero Y pues No pude ir Y pues Sí me puse triste No No te pongas triste Porque voy a regresar No te preocupes No va a ser la última vez Que fui Sí Y es que Tengo muchas ganas De conocerte Desde tu proyecto De Soy Luna Me volví una mayor fan tuya Te admiro por tu personalidad Y cómo eres con las personas La verdad Tú eres Mi ídola Y eres un gran ejemplo A seguir para mí Y pues La verdad Yo me muero por conocerte Pero pues No he tenido esa oportunidad Hasta ahorita Que me hablas Estoy muy nerviosa Y pues Me da mucha felicidad Hablar contigo Porque eres mi ídola Muy gran ídola Para mí Ay Te quiero mucho Gracias por lo que dijiste Gracias De verdad Y bueno Ojalá que pronto Nos podamos ver Y que podamos Abrazarnos Y chismear Un ratillo ahí Les mando un beso A las dos Y las quiero mucho Gracias Nosotros a ti Yo te amo mucho Y pues Gracias Por tomar un tiempo Adiós Chao Ok Vamos a llamar Qué raro Qué raro Este A ver Vamos a llamar Ok Hola Hola Te amo muchísimo Karol ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alex Soy de la Ciudad de México Alex ¿Y cuántos años tienes Alex? No me lo vas a creer Pero tengo 18 Estoy muy... Qué raro Qué raro Y se conectó Cristi ¿Qué hubo Cristi? ¿Cómo estás? Ay Hola No mochi No mochi No mochi No mochi Con Alex Con Alex ¿Están de acuerdo? Sí Sí Yo diría que primero las damas ¿No? Me caes bien Alex Qué caballeroso De verdad Qué caballeroso Muy bien Ok Ok Vamos a empezar entonces Con Cristi ¿Ok? Ay No manches Hola ¿No? Sí 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 Ok Ok Venga Venga ¿Qué es lo que más te gusta decir? ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Creo que lo que más me gusta de mí Es mi personalidad Que estoy bien loca Bien crazy Entonces creo que eso es lo que más me gusta Que Sí Mi personalidad Eso Ya Carito Ay no manches Ok va Yo no sé Yo no sé hablar español Ok Mi español es terrible No te preocupes Aquí hablo en portuñol Soñé contigo hoy ¿Zerio? Sí Sí No sé I speak english But español Ok Spanglish Y portuñol Lo entendemos Vos sé Vos sé Que es soñarte Con Con Conmigo Vos sé Vos sé Se escucha Y son Medio complication Tu llamadé Y son Sí Estoy muy Ahí Ahora Ahora va Bien Vos sé Vos sé Vos sé Vos sé One Question Vos sé Vos sé Vos sé Vos sé Têm One Question Para ¿Mí? Mai Ok Vamos 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 Voy a Intentar Va Va Vamos 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 Con ¿Con quién Quieres Hacer Una Colaboración Con Algún Elenco De Soy Luna Ok No pues Hay Hay Mucho 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 Talento Me gustaría Hacer Colaboración Con Con Kiari Con Es Es muy Linda Es muy Buena Tiene Una voz Maravillosa Sí Con Bueno Agus Que está En el grupo De Mía Que también está Muy 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 Sus canciones Y son Muy Talentosos Este ¿Con quién Más? A ver Pues no sé No precisa hablar El nombre De Tóxico No No Yo la verdad Es que es muy Talentoso Yo no tengo Nada que hablar De él Es Es muy Talentoso De estar haciendo Su música De estar haciendo Sus cosas Y que increíble Y que Que le vaya Muy bien Realmente Yo no tengo Ningún Problema En lo absoluto Este Pero bueno Nada O sea Si realmente Me gustaría Hacer una canción Obvio Estaría cool Pero bueno No No sé Mucho desagrado Entonces pues Nada X Pero Pero nada Yo tengo bronca Yo tengo bronca Me gustaría Hacer una canción Con todos O aunque sea Verlos Y estar Juntos Otra vez Sería muy Cool Sería muy Bonito Poder recordar Todo lo que Pasamos Sí Ay yo Te quiero Mucho 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 Eres la persona Más increíble Que yo Con eso Ay bonita Te quiero Ahora va Alex Hola Venga Alex Tu primer pregunta Dalo todo Tal vez esta pregunta No te la han hecho Pero no sé Estoy muy atrevido Lo siento ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? Que si te casarías conmigo Alex ¿Me estás pidiendo matrimonio? Sí Obvio ¿Me estás pidiendo matrimonio? ¿Me estás pidiendo matrimonio aquí? Aquí Aquí en Aquí En Twitter Sí Que lo sepa todo el mundo Que sepa cuánto estoy enamorado de ti ¡A la bestia! Ay Alex Ay Alex Me puse Estoy nerviosa Alex Este A ver Alex Este Ay Alex Está bien Alex Acepto casarme contigo Va Está bien Alex Ya Me voy a casarme contigo Ya puedo ser feliz ¿Cómo? Ya puedo ser feliz Ya Ya Alex Es que Tú puedes ser feliz Desde que naciste Alex Sí Sí Eso es Ok Bueno De este De este Me voy hasta con marido Es que A ver Yo pensé Que primero se llegaba A novio Y después se llegaba A esposo Pero acá el muchacho Dijo No Acá te casas conmigo De una Acá El changarro Lo veo de una vez Y eso es bueno Alex Eso es bueno Hablar muy bien de ti Que tú No pierdes tiempo No Claro que no No importa Yo te cocino Yo te hago Lo que tú quieras Yo te cuido Yo te hago Ay Alex Va a ser la chacha De la Carol Sí Lo que tú quieras Alex No te dejes Mangonear Alex A ver Alex Ponte chido papi A ver La belleza de una mujer No te puede hacer Quedar como Como el Ahí Alex No Alex Tú tienes Tú tienes que poner ahí Tu porte Tú tienes que poner ahí Tu Tu De que no A ver Yo soy el esposo Y yo mando acá Pero ¿Cómo lo vas a decir? Yo te cocino Yo te plancho Yo te togo Bueno Es que la verdad A mí no me gusta El machismo No me gusta Como que Lo de la sociedad Lo de siempre Me gustaría ser diferente No ser como los demás Y pues Por eso Por eso básicamente Me casé Me casé conmigo Mi fiela A ver Cuidado Porque acá está su esposa Y como que A ver No estoy entendiendo A ver Espérate Espérate un momento Yo quiero pelear contigo ¿Quieres pelear conmigo? Pelear ¿Cómo se dice? Bailar Ah Pelear Listo Ok 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 A ver Cristi Tu segunda pregunta Venga Que te veo muy calladita Ay Es que estoy muy nerviosa Porque Estaba esperando Tanto esto Y Ay no No manches No me lo esperaba Ay bonita Te quiero Ay yo te amo Venga ¿Cuál es tu segunda pregunta? Ustedes Rainbow Y Alex Y Alex piensa Segunda pregunta ¿Eh? Va ¿Eh? Me llamar Rafa Mi nombre Es Rafaela Puede Me llamar Rafaela Listo 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 Venga Cristi Tu segunda pregunta Ok ¿Qué es lo mejor Que te ha pasado? ¿Qué es lo mejor Que me ha pasado? Sí Eh Lo mejor Que me ha pasado Eh Bueno Hay muchas cosas Que me han pasado Muy muy bonitas Y que siento Que han sido Las mejores De mi vida Pero cada vez La vida me sorprende Más y más Y más Y más Y más Y más Y me hace Dar cuenta Que La vida me regala Muchas cosas Y que no solamente Una cosa Es mi favorita O lo mejor Que me ha pasado Entonces Creo que Cada cosa Que vivo Es lo mejor De mi vida Ay Te amo Yo más Rafa Eva Ay Yo nací Para ver Você Falar Meu nome Segunda Segunda Ahm Pergunta Ahá Isso Vamos lá Hum Ay Juno Se Me ac... Eu tô Eu tô Em choque Calma aí No Tranquila Tranquila Tudo bem Quando você vier Quando você vier pro Brasil E me entende Pronto Yes Yo quiero ir a tu show Ay Pronto Pronto Ojalá que pronto Me costaria muito Ir a Brasil Espero que Cuando termine La cuarentena Pueda Pueda estar Con ustedes Yo quiero te conocer Y bailar contigo Quiero ser tu amiga Pronto 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 Como se dice Pronto 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 Te prometo Te prometo Te prometo Que pronto Você e eu Vamos dançar Vamos a dançar Juntas Hola Esclosão Yes Wow Son muy Pronto Portuguesa Así que va Alex Esposo mío Te toca Este No sé Sabes Siempre tengo La curiosidad De saber Si sabes Hablar 100% Inglés So So A little bit Pues estoy estudiando Todavía Lo estoy perfeccionando Y pues ahora Que voy a Irme A Hacer La La vivición En Miami Este Pues tengo que saberlo Muy bien Entonces estoy estudiando Y estoy perfeccionándola Para poder Hablarlo muy bien Y así Entonces Nada Eso Es que me encanta Cuando cantas En inglés Por si cantas Hermoso Entonces En inglés Suena Súper Súper Sexy Es toda Hermosa Ay Te quiero Gracias Alex Todo lindo El Alex Ay Es que eres tan preciosa No De verdad Eres La niña más Hermosa Del mundo Ay Alex Me vas a sorrojar Alex Nadie me ha dicho Eso Y esto Me puse Rojo Yo Ok Venga Christine Es tu última Pregunta Ay Es que no sé Qué preguntar Porque Estoy súper nerviosa Tú Tú Échale Tú Pregunta Lo primero Que se venga A la cabeza En 3 2 1 Ya ¿Cuál es tu libro favorito? Ay no sé No se me ocurre Ok 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 se respeta Se respeta Ok ok Mi libro favorito Ok Creo que Uno de mis Así Libros favoritos 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 Es El Principito Que es uno de mis Dos primeros libros Que leí Claramente Y otra Ok Ciudades de papel También me gusta mucho En general El escritor John Green Me gusta muchísimo Tiene libros súper bonitos Es el escritor De Bajo la misma estrella Y Y tiene libros Súper súper cool Sobre todo Porque las historias Son como muy Muy De adolescente ¿Sabes? Como una onda Gossip Girl Entonces Me gusta mucho Esa onda Y De los libros Que me atrapan bastante Entonces Tiene libros muy buenos Por si algún día Quieren leer Es el escritor Es muy bueno Tiene cosas cool ¿Qué otra cosa? Bueno todos los libros De Harry Potter La verdad es que me encantan Me gustan mucho ¿Qué otro libro? Juegos del hambre Ah bueno Los juegos del hambre Los libros Son muy buenos Son muy muy buenos ¿Qué otro? Hay uno Que me regalaron En Argentina Que me regalaron Mi cumpleaños Que es muy bueno No me acuerdo Cómo se llama Pero es sobre dos chicos Que la chica Pierde su teléfono Y El chico se lleva Su teléfono Pero entonces No se dan cuenta Y este chico Va en la misma escuela Que ella Pero él Es el popular Y ella es como La nerd Entonces Se enamoran Virtualmente Y después Se ven Para revisarse El teléfono Y se dan cuenta De que pues Son estos dos Y que Qué loco Que puedan coincidir Tanto En como personalidad Entonces Como que Te ayuda a Como que El chiste del libro Es que te dice Que muchas veces Juzgam Juzgas Juzgas Juzga ¿Cómo se dice? Juzgas Juzgas Ay no sé Estoy nerviosa Juzgamos A lo loco Juzgamos a la gente Nada más Por las apariencias O por cómo se pueden Comportar Enfrente de la gente Pero cuando uno Habla Con esa persona Siempre pasa en las motos Cuando estoy hablando De algo súper serio Súper importante Es que de verdad Me odia Y es nada Es como importante Eso El tema De no juzgar Por las apariencias Sino Darte cuenta Y poder Darte la oportunidad De conocer a esa persona Y ya Sí Ay no Yo no te amo Yo te amo más Mucho más No Oye Ahora más Ah espera Espera Te recomiendo Que leas el libro Asfixia En serio Está súper 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 bueno Te lo recomiendo Asfixia Ok Lo voy a escribir Listo Escrita Ok Gracias Lo voy a leer Te lo prometo Sí Venga Va Rafaela Vamos 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 Ai Tenho Que Tenho Que Tenho Tenho Que 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 Ok Ok Tranquila Ah Estão Pedindo Aqui Para Escutar Marilia Mendonza A ver Escute Es una Una cantante Aqui De Brasil Como se llama Sertanejo Marilia Mendonza Marilia Mendonza Ela 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 é Uma cantora Genial Ela é Maravilhosa Igual Você Ok Ok Prometo Que la Voy a Escuchar Ai Você De Logo Que Pergunta Estou 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 Tranquilha Eu Tudo Bem Pode Falar É Eh Vou Falar Que Ok Tudo Para Mim Tudo Para Mim Es Es Un meme Cuando Eh Tu Tu Estou Frank Ah Ok Entendi Ah Te Quiero Ay Yo te Quiero Más Una Serie Que Te Gusta Una Serie Que Me Gusta Mucho Ok Bueno He visto La Serie De The Walking Dead Como Tres Veces Es Una Serie Que Me encanta Así Pero Muchísimo Me encanta Muchísimo Y También Una Serie Que Me Gusta Mucho Es Gossip Girl Me Gusta Mucho Mucho Así Me encanta La Serie Muchísimo Que Otra Serie Que Me Guste Creo Que Esas Dos Son Las Únicas Series Que Me Han Atrapado Y Que Han Sido Como Así Mis Favorites For Life Sabes Como Sí Todos Los Favoritos Sí 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 O sea Que